Miro Ahí va, joder Ya son cablecacos Bueno, estamos cerca, estamos cerca, cariño Entre el olor a patatas fritas Y chapati Y demás Siento que estamos ya Ese castillo me suena ¿Eh, Sole? ¿Ese castillo te suena? Sí, verdad Estamos cerquita del restaurante Allá a la izquierda, ¿verdad? Sí, sí Impresionante, chavales El calor que hace Brutal Ahí va el cráneo ya una vez cocido Estamos buscando también Una tiendecita así de Libros Y es que a mí esto de que estén por el suelo A mí me gustan más los libros que están en la estantería ¿No? Porque hoy es el día del libro en India Algo es Pero son como libros De todo Del instituto De... Ahora echaremos un vistacito, ¿no? A ver si vemos algo para alguien Mira, también tienen esto aquí Los cacahuetes Y demás Bueno, seguimos, Niti Vamos a por ti